Desde el vestíbulo del Museo Regional de Chiapas y ante la presencia de personas amantes de la literatura y relacionadas con el mundo creativo literario, este martes se presentó la novela titulada Naufragio del reconocido escritor Oriundo Yajalón, Oscar Palacios. Bueno, Naufragio es una más reciente novela que trata, normalmente nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos pero en esta novela encontramos a un hombre que ha llegado a los 80 años y que quiere olvidar así que es un juego de tiempo y memoria y al tratar de olvidar, como comentaba hace rato, se va atrás de su infancia hasta el momento actual y por ahí se desarrolla toda una historia donde se entrecruzan otros personajes que viven a través de esta historia. Desde este recinto, las y los asistentes conocieron más sobre la esencia de este material literario el cual surge por la experiencia del autor, el cual nace de una idea central que va trazando la dirección que llevará la obra para finalmente hacer un viaje de retrospección. No quería hablar de eso, de alguien que quiere olvidar, ¿no? Y entonces fue saliendo, sale, es que en literatura, al menos en mi caso, yo comienzo con una idea, un texto y ya empieza a desarrollarse y la misma novela te va llevando para el camino que quieres hasta llegar al final no sabes tú qué vas a meter en los intermedios, pero va saliendo. Este novelista, dramaturgo, cuentista y periodista ofrece en cada novela distintos entramados nuevos, escenarios de vida y personajes creados de acuerdo a sus experiencias obtenidas al viajar por el mundo centrándose principalmente en sus visitas a los municipios de Soconusco de Chiapas. Viajado por ejemplo mucho a Cuba y sentí que le di una novela a Cuba por relaciones en la juventud con el movimiento revolucionario de los años 60 y después por los viajes como periodista, personalmente como turista e hice muchas amistades entre gente del pueblo y escribí esa novela, El color de la cena. Y estuve en Huizla trabajando un tiempo aquí en Chiapas y visité la frontera. En ese entonces estaba saliendo a Guatemala de una masacre contra los indígenas y con los caibíleros. Y ahí tejí una novela, fui a Guatemala para conocer el paisaje, me fui en tren para ver que hay diferentes tipos de vías. Entonces ahí vas construyendo y todo se desarrolla en el Soconusco. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.